¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discrimina? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Un accidente de tránsito es un hecho que altera la normalidad y el orden de las cosas ocasionado por uno o más vehículos en movimiento y que generan daños a las personas o cosas involucradas en él. La responsabilidad en un accidente de tránsito es la deuda u obligación de pagar los daños ocasionados mediante el patrimonio propio o de un tercero. Son producidos por los hechos, actos y conductas de las personas y sus consecuencias podrán afectar incluso la libertad de una persona. Al sufrir y ser el directo responsable de un accidente de tránsito, el conductor puede verse obligado a declarar frente a las autoridades competentes y ante los afectados del hecho con el fin de responder por las consecuencias materiales e inmateriales que produjo. Pero cómo reaccionar ante una situación en donde eres víctima de un accidente de tránsito por negligencia de un conductor que no se hizo responsable, vive con nosotros el debate de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la Mañan. Según estadísticas de la Policía Nacional, las causas de accidentes de tránsito más frecuentes continúan siendo el exceso de velocidad, el estado de ebriedad, invasión de carril figura dentro de las causas también, pero las principales, las primeras dos que les he mencionado. ¿Dónde está el problema? ¿Será conductual? ¿Será una cuestión de cada conductor en las calles, de cada peatón? ¿O será más bien que no se han hecho con certeza los esfuerzos necesarios para que esta situación pueda mejorar? Esto es parte de la autoridad. Hay opiniones encontradas en cuanto a ese tema. Lo real es la cifra lamentable de accidentes y de muertos que tenemos este año y que este programa siempre busca cómo aconsejarle, cómo orientarle y cómo encontrar esa solución a temas tan sensibles que afectan tanto a las familias nicaragüenses como son los accidentes de tránsito. Tras una muerte de un amigo o amiga, hay tantas situaciones que vienen producto de ello, como hijos huérfanos, situaciones económicas que afectan mucho al resto de la familia. Y vamos a abordar el tema ya con nuestros invitados que están acá con nosotros. Le damos la bienvenida a quienes hoy van a tratar de asesorarnos, orientarnos, educarnos con respecto a la prevención de accidentes de tránsito y además si en alguna ocasión se ven lastimosamente involucrados, cómo resolverlos, cómo proceder. Le damos la bienvenida a Gustavo Ponce, él es corredor de seguro y nuestra buena amiga Beni Reyes que hoy estará también compartiéndonos un poco su experiencia. Ella es también educadora en este tema de conducción, así que esperamos sus consejos y que ustedes nos puedan acompañar marcando el 22 22 7808. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo estás? Qué grato que nos acompañe. Buenos días. Gracias por el espacio. Beni, quizás hablamos un poquito de estas cifras que también son alarmantes y preocupantes, pero todavía hay gente irresponsable que anda en las pistas, en las calles, en las carreteras manejando esas cosas. Y en estas fechas, lamentablemente, el índice de accidentes se incrementa porque hay licor de por medio, porque quieren ir a los balnearios, porque las familias salen a vacacionar y aprovechar estas fechas, pero a veces no de la forma adecuada y terminan en tránsito. Licor y abuso de velocidad, letales. Buenos días. Sí, bueno, principalmente la producción de los accidentes es un factor 90% conductual. Estadísticamente el 90% de los accidentes es producto del error humano, el factor humano. Cuando los medios le dan la cobertura a las noticias de los accidentes de tránsito, puedo ver de que muchas personas deslindan su responsabilidad y siempre se la quieren poner a alguien más. Uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que hace. Todos los accidentes son producto de las malas decisiones que tomamos, porque de nada sirve que las personas conozcan la ley, de nada sirve que las personas pasen por centro de capacitación, por escuela, de nada sirve que los multen tanto. Si finalmente la gente toma malas decisiones, finalmente es la persona la que decide ir a exceso de velocidad, la que decide tomar el volante a sabiendas que ha consumido licor y poner en riesgo la vida no solo la suya, sino la de los demás. Entonces, tristemente, sigue siendo un factor conductual la producción de accidentes de tránsito y el fenómeno no depende de la policía, no depende porque la policía ha hecho esfuerzos exhaustivos en las campañas de educación. Lo que pasa es que la gente no entra en conciencia, no mide el riesgo, no mide la magnitud de lo que implica realmente un accidente de tránsito, porque no es solamente los daños materiales o una lesión, sino el impacto en los humanos, el impacto en estas personas que son hijos de alguien, hermanos de alguien, padres de alguien, y que su falta definitivamente le impacta y le cambia la vida a las personas. Así es, leyendo en alguno de los diarios, también se decía que cada mes en el año 2017 más o menos murieron unas 64 personas por accidentes de tránsito en nuestro país, imagínate. Luto, dolor para esas familias y precisamente en esta época en que quieren ir al mar, en que quieren andar tomando, como lo decías, no miden ese riesgo, esa irresponsabilidad que cometen, se traduce en eso, en muerte, en dolor, tragedia. Exactamente, pensando estadísticamente, el NICA promedio tiene dos hijos, estás hablando de más o menos, ahorita la cifra va en 795, estás hablando de más de 1500 niños que van a quedar en los pandas. Así es. Ya, y entonces, y no solo eso, sino el empobrecimiento, porque el accidente de tránsito genera pobreza, produce discapacidades. Eras una persona que estabas insertada en la vida laboral, estabas estudiando, tenías una vida, un futuro, y de pronto te lo arrebataron por la irresponsabilidad de alguien que simplemente no midió sus actos, no pensó. La verdad es que las personas últimamente conducen con demasiada inmadurez. Bueno, y hay situaciones que agravan esto todavía más, cuando además de sin madurez, de andar en estado de ebriedad y de todas las situaciones que se dan, ni siquiera andan a veces en seguro por daños a terceros, o son menores de edad, como un caso que presentábamos hoy en Chinandé, que lamentablemente dos personas murieron, un menor, y iba conduciendo el vehículo. Y esto sin duda en peor a toda esta situación. Y una cosa también, Carretera León, se dio el accidente en una caponera, donde murieron dos niños también, recordemos. Así es. ¿Qué hacer en estos casos, Gustavo, donde no hay quizá una bóliza de seguro activa, o está vencido el vehículo, o tenía desperfectos mecánicos, y por eso fue el accidente? Se vuelve todavía más complejo. ¿Cómo evitar también perder el seguro, Gustavo? Porque ante esas irresponsabilidades, ni el seguro va a pagar por eso. Así es. Gracias por darnos este espacio, ¿verdad? Este último viernes del año. Vamos a comenzar, pues, por las preguntas que ustedes están haciendo, y es relativamente a todo lo que está pasando a diario, y es que son los accidentes de tránsito. En sí, pues, el seguro de daños a terceros, obviamente no tiene ningún tipo de exclusión, ¿verdad? Si la persona era menor de edad, o la persona andaba bajo efectos del alcohol, y ella y ellos son culpables de este accidente, la persona en sí puede utilizar la bóliza de seguro de accidente, ¿verdad?, en caso de daños a terceros. Perfectamente, ustedes pueden ir a la aseguradora con su certificado de accidente de tránsito y reclamar por esos daños, inclusive por las lesiones que se lleguen a presentar en caso de un accidente. También, además de esos daños a la propiedad de terceros, aquí podemos hablar de los daños materiales que son causados a vehículos e inclusive a propiedades. Miramos que hasta una casa se vio involucrada hace poco, ahí por el ayampol, que cayó un vehículo, que incluso le prometieron hasta 6 mil dólares y no le pagaron esa cantidad. Vamos a hacer una pequeña pausa en tu intervención porque hay una llamada telefónica. Así es, muy buenos días. Muy buenos días. Le escuchamos, caballero. Fíjense, ok, están hablando del seguro tercero de los vehículos, ¿verdad?, cuando se le causa daño a un tercero, el seguro va a pagar. Pero, ¿qué va a pasar si existe un peatón que va en estado de ebriedad y que por la irresponsabilidad de él causa daño no solo al vehículo, porque el vehículo es tontería, sino que le causa daño al conductor del vehículo porque va detenido, que pase en ese caso. Y cuando la policía, una vez hecho el croquis, determina que es por imprudencia peatonal, ¿quién le va a pagar al conductor la irresponsabilidad del peatón? Como no, muchísimas gracias. Estamos hablando de un todo, ¿verdad? Pero como en su mayoría es por accidentes de tránsito, las muertes, pues por eso nos estamos dirigiendo a eso. Mira, aquí se ve que... Muy valedero esto. Mira, mira qué importante que lo que está hablando aquí este joven que es aquí la imprudencia peatonal, ¿a quién le damos esta responsabilidad? Si por ejemplo esta persona en sí fallece por imprudencia peatonal, ¿a quién le vamos a dar esa responsabilidad? ¿Nos vamos en contra de la familia? A pesar del dolor, nosotros nos vamos a ir en contra de la familia. ¿Debería las autoridades correspondientes de realizar una reforma en base a esto? Porque todavía no está establecido. Yo siempre lo he dicho. Vos podés irte ante un juicio, pero a pesar vos ves... O sea, mirás que te causa daño a vos mismo, te causa daño al vehículo, te causa... Pero le causa dolor a esa familia, que esa persona murió, porque aunque sea imprudencia peatonal, esta persona vos tenés que ser solidario también. Nadie quiere verse involucrado en este caso. Pero estamos propensos. Cualquier persona que anda manejando sabe que se puede dar un accidente de tránsito. Lamentablemente no podemos evitar un accidente de tránsito. Así, por una imprudencia peatonal. O cualquier tipo de accidente, no lo podemos prevenir. En esta materia, Benny, vos estás desarrollando un manual también, que lo esperamos lo concluyas y nos puedas compartir luego, porque se tiene que educar al peatón también. La educación vial incluye conductores y peatones. Tristemente los peatones son los que menos capacitados están. Tristemente. Y todavía persiste en los peatones la idea de que se tiene que parar. El conductor se tiene que detener. El peatón siempre tiene la preferencia. Como que fueran qué, como que fueran vehículos, como que fuera... Y la gente igual se cruza indolentemente sin poner el cuidado de que puede ocasionarle daños, como decía también, a un conductor. Sobre el particular, si se demuestra la imprudencia peatonal, ¿verdad?, y se declara civilmente responsable esta persona, aparte de que va a ser objeto de un juicio penal por lesiones o por el homicidio imprudente, tendrá que pagar. Todo el que ocasione un daño tiene que pagar por ese daño. Aunque sea imprudencia. Por la vía civil se puede perseguir a las personas para que... Hay algunos países donde se multa a los peatones cuando se ven involucrados en responsabilidad por accidentes de tránsito. Esto se da mucho. Quizás no fallecen, pero sí muchos son causantes de accidentes de tránsito. Para evitar colisionar con ellos, quizás las personas chocan y entonces ahí viene la situación. No hay nadie que responde. Tenemos una llamada. Tenemos la llamada. 22-22-7808. Adelante. Muy buenos días. La estamos escuchando. Aló. Aló. Buenos días. Bienvenida. La estamos escuchando. Muy buenos días. Feliz año nuevo a todos. Gracias. Igualmente. De abrazo. Quiero participar. Mire, hace seis años... Hace seis años un hombre me mató a mi hijo en un accidente. Y él iba tomado. Sí. ¿Cuál es la consulta, señora, con respecto? Él iba tomado. Entonces, mire, yo lo que... En Puerto Cabeza mató a uno. En la misma camioneta. La estamos escuchando. Ahora, viene aquí a Managua y me viene a matar a mi hijo. Y él sigue manejando campantemente. ¿No estuvo preso, señora? Estuvo preso dos años y medio. Pero cuando mi hijo falleció, me lo iban a echar preso. Estaba culpado por cuatro años. Pero como ya había fallecido, suspendieron la pena. ¿Qué barbaridad? Terrible ese caso. Si puede mantenerse en línea para recibir un poco más de asesoría, sería importante. Pero justa la demanda, la denuncia que hace esta señora, la denuncia pública. Lástima que no dijo quién es el conductor. Porque de forma irresponsable sigue. Yo creo que se debería suspender la licencia. Lo que no pude ahorita entender bien a esta señora fue que en el mismo año, o en la misma fecha, o en la misma ocurrencia, fue que mató a alguien en Bilbo y después vino y mató a alguien aquí en Managua. Al parecer cuatro años después. Cuatro años después. Cuatro años después. Entonces, después de cuatro años, entonces, ahí la cobertura de daños a terceros se convierte en lo que es la parte de cubrir la muerte o lesiones a terceras personas. Que en este caso, lamentablemente, la póliza de seguro de nosotros, los nicaragüenses, cubre hasta 2.500 dólares. Y que lamentablemente, aquí en Nicaragua, mucha gente la está utilizando como mediación. Las pólizas de seguro no deben de ser como mediación. Nosotros debemos de mediar de otra forma. Eso no se negocia. La póliza de seguro no se negocia porque eso va en ley. Eso está dentro de la ley de seguro que responde hacia los daños a terceros, responde hacia las lesiones o hacia las muertes a terceras personas. Pero no en sí sirve como una mediación. Porque una muerte no se puede mediar ante cualquier catástrofe de este tipo, ¿verdad? O ante cualquier siniestro como estos accidentes de tránsito que están ocurriendo. Y es a cada momento. Miramos los buses, miramos a cada ratito que hay muertos por motocicletas, hay muertos por camionetas. Todo aquí en este caso hay una gama de accidentes que podemos prevenir. Porque también en el manual que estábamos hablando hace poco, Beni me estaba diciendo que ella está realizando un manual. Y yo le estaba diciendo a ella que dentro de las pólizas de seguro existe una gran gama de coberturas adicionales que le podemos incluir. Por ejemplo, el de daños a terceros le podemos adquirir una póliza que te cubra. No solamente los 2.500 dólares, sino que te pueda cubrir hasta 10.000 dólares para las lesiones o muertes.